Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche Hacía ya tiempo que quería verte No sé cómo empezar a contarte No hay confianza y no pretendo darte Pero estás conmigo y me haces daño y me das miedo ¿Qué voy a hacer si te temo aunque no quiero? Si me pregunto a cada instante Distancia, que te debo a distancia Que me quemas y atropellas, eres injusta y traicionera Y culpable de mi soledad Distancia, dime que te echo distancia Que no dejas de cegarte Te empeñas en lastimarme Y en montarme del dolor Dime qué puedo hacer para que te vayas Dilo que quieras, solo dilo y calla Estoy dispuesta a dar lo que pidas Te ofrezco todo, excepto ser tu amiga Pero estás a mí, pero eres culpable de mis pelos Yo seré feliz si algún día tú estás lejos Ya no pregunto a cada instante Distancia, que te debo a distancia Que me quemas y atropellas, eres injusta y traicionera Y culpable de mi soledad Y culpable de mi soledad Distancia, dime que te echo distancia Que no dejas de cegarte Te empeñas en lastimarme Y en montarme del dolor Distancia, que te debo a distancia Que me quemas y atropellas, eres injusta y traicionera Y culpable de mi soledad Distancia, que te debo a distancia Que me quemas y atropellas, eres injusta y traicionera Y culpable de mi soledad Distancia, dime que te echo distancia Que no dejas de cegarte Te empeñas en lastimarme Y en montarme del dolor Y en montarme del dolor Y en su distancia